Las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos armados robando un vehículo aquí en Puebla. Eso sucedió la tarde del jueves en la 34 Norte y 20 Oriente, en la colonia Humboldt. Vea usted la imagen. Se observa el momento en el que dos sujetos armados descienden del Jetta. Se dirigen al auto que está detrás estacionado. Uno de los sujetos baja al conductor de este vehículo y lo amenaza con un arma. Posteriormente suben y huyen del lugar. Afortunadamente la víctima salió ilesa. Si usted identifica a estos maleantes, por favor presente su denuncia. Estaba lloviendo. Es decir, ni esta circunstancia que pudiera parecer un atenuante logró evitar este descaradísimo asalto. Vea usted a los ladrones, chamacos. ¿Cuántos años de calcula? 20, 22 años. Arma de fuego. Detectan que hay una persona adentro del vehículo. El de la playera color vino lleva arma de fuego. Simplemente la víctima, la víctima pues levanta las manos, se baja del auto, levanta las manos y dice llévense la unidad. Un tercer delincuente se queda a bordo del Bora. Más bien es un Bora. Es un vehículo tipo Bora. Y finalmente, primero el Bora y luego el vehículo robado se desaparecen de este lugar. Este incidente, le reitero, ocurrió en la colonia Humboldt. ¿Quién iba a pensar que estando uno estacionado? Seguramente este chico, el del vehículo que se roban, seguramente estaba esperando a alguien. ¿Quién iba a decir que en una tarde de lluvia iba a suceder esto? El ladrón simplemente, o los ladrones simplemente huyen. Y de esta manera, así, ¿cuántos segundos fueron? 30 segundos, no más. Se robaron un vehículo en la colonia Humboldt. ¿Quién iba a decir que en una tarde de lluvia iba a ser un vehículo en la colonia Humboldt.